Pido el voto para PACMA para las próximas elecciones europeas porque estamos seguros de que la solución para los galgos, podencos y perros que son utilizados en cacería tiene que venir desde Europa. Pone tu parte para que en Europa se sepa que desde España estamos en contra del maltrato animal. Vota PACMA. En estas elecciones europeas mi voto es para PACMA porque es el único partido político que está pidiendo que los santuarios de animales seamos regulados como entidades de protección animal y porque ellos, las vacas, las ovejas, las cabras, las gallinas y los cerdos también merecen derechos y tenemos que ser su voz. Por aquí pasan muchísimos animales y quiero que dejen de pasar tantos animales y yo sé que PACMA va a conseguir que deje de haber tantos animales, tanto abandono, tanto machado y tanto dolor. Vota PACMA. Todos los animales tendrían que tener derecho a una atención médica adecuada. Por eso creo que los animales tendrían que tener representación en el Parlamento. Por eso voto a PACMA. Nuestro voto, tu voto, será para PACMA y Europa es el comienzo de esta revolución. Muchos me conocéis por mis viñetas diarias que firmo con mi nombre, Paco Catalán. Una manera de luchar por los animales es apoyar a un partido político como PACMA que los defiende abiertamente. Ojalá que los más inocentes estén representados en Europa y vayamos atenuando la mala fama que tenemos fuera de nuestras fronteras en este tema. En los santuarios nos encontramos con muchos problemas para poder ayudar a los animales, animales que son las mismas administraciones que se deberían de hacer cargo. Así que necesitamos políticos que se preocupen para ayudar a los animales. Por eso nosotros votamos a PACMA. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!